El mismísimo Andy Vázquez le acaba de responder a todos sus seguidores y a toda la gente que se le ha acercado y le ha dicho un consejito porque no es malo que te aconsejen y le están diciendo por favor Andy sepárate de esa polémica, sepárate de toda esa chumería pero bueno Andy decidió de seguir apoyando lo mal hecho y de seguir apoyando las bajezas, las malas palabras, las malas costumbres y hoy te voy a mostrar un video inédito de Andy Vázquez tú te acuerdas cuando Andy Vázquez me atacó, trató de ridiculizarme, trató de hacerme ver mal en las redes sociales recuerden que lo más lindo que hay en la vida es un día tras de otro y hoy yo te voy a mostrar un videito inédito que siempre he tenido, bueno te lo voy a mostrar hoy vamos a escuchar a Andy Vázquez que realmente yo sé que es para lo que está, yo sé para lo que está él pero bueno vamos a escucharlo hola buenos días buenos días quería hacer un videito ustedes saben los que me conocen que yo nunca estoy metido en ningún ningún escándalo, ni bretes, ni chismes, no me gusta nada de eso con las personas que viven, fajado en las redes, entre ellos, yo me llevo con todos, con las parejas más odiadas, entre ellos, yo me llevo con las dos parejas yo nunca tengo nada que ver con nada, lo mío es vivir feliz, sacar a mi perrito, chucho, ven pasarla bien, ay chuchín, mira que chuchín como me hace caso, ya no se va pero quería aclarar algo sobre un tema que me han, los mismos seguidores míos me han dicho ¿no? y es sobre, que nunca he hablado de esto, sobre el tema de mi amiga la diosa ¿qué pasa? ¿la diosa? bueno, quiero decirte que según ella misma me dijo, según sus palabras cuando se bajó del avión, a la tercera persona que llamó fue a mí, ese día estaba, con el teléfono apagado, estaba en la playa y entonces, ella me tiene mucho cariño, yo también le tengo mucho cariño, a pesar de que no nos conocíamos solamente por las redes sociales estoy muy agradecido, mira que cosa más linda ni se conocían, pero fue a la tercera persona que llamó cuando llegó a los Estados Unidos entonces, el otro día, con la agencia que me patrocina, que trabajamos juntos, Gold Travel estábamos allí, hicimos un challenge que ella tiene, y yo se lo pedí le dije, diosa, vamos a hacer un challenge yo nunca he ido a casa de la diosa, a estar haciendo un video, ella vive cerquita aquí y he ido la primera vez que llegaron, fui allí, conversábamos, pero a mí no me gusta estar aprovechando, no sé, tal bobería, de eso a ver, ¿qué pasa? hice un video, que por cierto, tiene, nunca había cogido tantas vistas en Instagram, es un video mío tiene como casi 400.000 vistas, el video challenge de la diosa, que dice si me compré un carro grandísimo, me dio la ganas con Chantal y lo hicimos, y a la gente le gustó mucho, y muchas personas me están diciendo escucha bien por dónde va el hilo de la conversación Andy tratando de aclarar, resulta ser de que se embarca más dice que el video que más han visto en su Instagram fue un video que cogió muchas reproducciones, que fue el video que hice el otro día con la diosa, pero vamos a escuchar cómo él sale en su defensa, y cómo Andy aprueba y apoya todo lo mal hecho que rico, que bonito que es, y otros ay, no te mezcles con esa vulgar ay, no, no hagas eso Andy sigue tu carrera como va bueno, mi opinión, en lo particular y es que esa canción, la diosa la hizo, y de verdad que la vida es así, si tú quieres comprarte un carro grandísimo te da la gana, si alguien empieza a criticarte óyeme, un saludo cubita nao, un besito, un beso si alguien empieza a criticarte yo no sé, caballero hay gente que son así les molesta la prosperidad de las otras personas óyeme, un video de un señor que yo, yo, yo ven chucho, ven, ven hay un video de un señor que dice yo no sé cuántos años aquí a Ceres y yo no tengo casa, y esa mujer llegó y ella tiene una casa y a los demás se compró un carro, miren el carro que se compró que si no vale tanto, que vale tanto Ceres vivan su vida, no dejen vivir a las personas como les dé la gana pero el punto que quiero llegar es este ¿cuál es el punto? explica fui a una fiesta el otro día miren qué cosa más simpática y se me acerca una persona fiesta donde había niños adultos, personas mayores, de tercera edad y hay una gente que me dice ay, a mí me cae más mal la vulgada esa de la diosa y por debajo de fondo estaba sonando una canción creo que es de Bad Bunny que decía y si tu novio no te es más mal culo va, 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 mal culo si tu novio no te es, chucho, chucho chucho, se me va para la calle ven, ven, chucho, ven se va para la calle y lo mata mientras esa persona me decía a mí no, tú eso ha sido tu carrera no te es que esa mujer es una vulgar una mala bla y con la canción que tenían abajo era y los niños allí bailando en esa fiesta y todo el mundo gozando con la canción que decía si tu novio no te es más mal culo a ser es verdad yo te voy a ser sincero a mí me gustaría que la diosa hiciera las canciones yo no sé por qué la gente se empeña en comparar a la Bad Bunny no sé por qué la gente hacen esa comparación pero es sencillo Andy el hecho de que Bad Bunny canta esa canción y que la diosa también cante una canción bastante calentica no quiere decir de que hay que apoyar lo mal hecho no pongan más como justificación que Bad Bunny también canta lo mismo lo mal hecho no tiene comparación lo mal hecho no se puede poner en una balanza el hecho de que Bad Bunny cante eso quiere decir que le da justificación a las demás personas también para poderle hacerlo que a mí me da lo mismo que lo cante, que lo deje de cantar yo nunca he estado en contra de eso yo lo que estoy es siempre preguntándome por qué la gente trata de justificar eso es simplemente una vulgaridad se oye mal exactamente en una fiesta con niños no Bad Bunny, no la diosa no se puede o no se tendría que poner ese tipo de música pero no hagan más esas comparaciones que no se está comparando ni la letra ni los cantantes no, no lo malo no se puede comparar vas a justificar una cosa con la otra al contrario el buen amigo la buena persona las buenas intenciones siempre se van a medir con tus buenas palabras con tus buenos mensajes no es que oye mija no importa no importa que tú cantes eso si al final el otro no lo canta no, el buen amigo te dice mira, espérate un momentico no te compares porque lo malo no se puede comparar yo creo que lo mejor que tú puedes hacer es hacer esto hacer lo otro hacer lo otro pero bueno seguimos vamos a escuchar el punto de Andy y que no tuvieran muchas cosas que fueran por ejemplo yo pienso eso mi papá es de 40 libras la gente no sabe la canción de la papá de donde viene y es que una mujer que le hizo la vida un yogur en Cuba que le suspendía los conciertos una dirigente y le hacía una cantidad de cosas ella se encabronó un día y salió y le dijo mi papá es de 40 libras y ahí se quedó eso que yo lo hubiera hecho con una metáfora más o menos como lo del guayabero no se que pero ella le dio la gana hacerlo así hay que respetar si no te gusta tú puedes opinar perfecto no me gusta yo no me gusta no la veo no consumo su música pero mira fui a una fiesta también en Tampa donde había gente bailando la papá de 40 libras y no sabía muchachito americano que no sabía que quiere decir es mi papá de 40 libras no sabe que es lo que quiere decir pero si todo el mundo entiende si tu novia no te mames el culo todo el mundo se lo entiende entonces son gente que te bailan esa canción que permite que sus hijos escuchen esa canción que si está bien clarito y entonces le molesta la papá de 40 libras la diosa bueno es lo que es mi opinión entonces me dicen no ponsela a su hija yo se la pongo a mi hija y mi hija no sabe de que estamos hablando pero si le menciona el culo a mi hija si sabe de que está hablando y que cosa más cochina esa de estar diciendo en público una canción ah entonces ahora leyendo los comentarios una gente dijo dijo algo así parecido a eso y dice no pero Barboni es internacionalmente conocido quiere decir que si Barboni es internacionalmente conocido si puede cantar que si tu novia no te manda el culo pero como la diosa no es internacionalmente conocida no puede cantar la papá de 40 libras es que están mal las dos cosas he visto también gente diciendo el público de la diosa que son ordinarios gente que no sé de cosas mira brother quiero decirte una cosa a los amigos de quererlo con sus pros y con sus contras y yo mientras estuve enfermo en el COVID que casi me muero que estuve que no podía respirar sin conocerme una de las pocas personas que me escribía casi todos los días para preguntarme como estaba era yo quien un día le dije me puedes hacer un tema no creo que no no creo que me se lo pedí para el chivatazo en mi espacio me lo hizo y me lo mandó entonces nada a los amigos hay que quererlo con sus pros y sus contras tengo un amigo que fumo marihuana no lo voy a dejar porque fumo marihuana le hablo y le digo coño no fumo marihuana y él me dice prueba y le dame a camarón para probarla pero no le digo no mentira yo no fumo marihuana yo una vez cuando era muchacho pero no eso no me gustaba me gustaba pero te digo si tengo un amigo que fumo marihuana trato que mi amigo no fumo marihuana que le puede hacer daño que no sé qué pero no voy a dejar de ser amigo entonces no es una comparación lo que te estoy diciendo como pienso yo si voy a seguir siendo amigo de la diosa si voy a seguir queriéndola si voy a seguir si hacemos un video juntos lo voy a seguir haciendo si no le gusta a usted por favor simplemente por dejar su opinión pero no ofendan no digan esto no digan aquello porque muchas personas que le tiran piedras al tejado del vecino tienen su techo de cristal ya quítamelo ya mira Andy lo que la gente se dio cuenta es que usted tiene una doble moral y con tal de lavarle la imagen a la diosa que yo no tengo nada en su contra pero lo malo no se pudo apoyar entonces si tú sabes que está mal hecho cómo vas a buscar comparaciones y por tal de lavarle la imagen resulta ser de que tú te embarcaste más tus mismos seguidores tu mismo círculo social te está diciendo no te rebajes a eso eso no tiene nada que ver con tu imagen pero yo sé perfectamente cuál fue tu intención porque tú a la diosa de Cuba tú no la conocías tú nunca ni compartiste con ella lo que pasa es que a ti siempre yo sé que a ti te molesta que te lo diga pero a ti siempre te han buscado te han gustado mucho los likes y como te gusta mucho pero mucho buscarte los likes y como te gusta mucho las redes sociales yo sé que tú eres buen actor yo sé que tú eres buen humorista pero tú vives de las redes sociales algo que criticas mucho y algo que me criticaste mucho a mí no porque ustedes los influencers esos que están en las redes sociales siempre están en lo mismo yo soy un actor yo soy un buen humorista y entonces pusiste por delante las reproducciones de un video que hiciste con la diosa que en vez de poner los propios comentarios de los mismos seguidores tuyos de los mismos que siempre te han apoyado desde el principio pero como tú eres el que siempre busca los likes y el que le gustan las reproducciones Andy no te lo mando a decir con nadie tú eres el último que llega te acuerdas la vez que me atacaste te acuerdas la vez que supuestamente yo dije y no dije lo dijiste tú porque tú mismo te embarcas tú mismo que si marihuana que si tú fumaste que si esto que si no lo hice que si no lo hice que si tu hija baila esto que si no baila lo otro tú eres el que te estás embarcando tú eres el que está apoyando lo mal hecho pero bueno para que te des cuenta de que esto te lo tenía guardadito te voy a mostrar un videíto para que la gente se dé cuenta a todos los seguidores de Andy Vázquez para que se den cuenta de que él es del último que llega o del que está pegado tiempo atrás antes que mis plataformas no estuvieran baniadas porque todo el que me conoce a mí sabe perfectamente que los videos lo que está pasando con mi canal no pasaba antes antes yo subí un video y tenía un millón cuatro millones pero después que me lo reportaron tanto me pusieron en la lista negra de YouTube por eso es que no tengo tantas reproducciones y tantas visualizaciones como tenía antes pero yo cuando estaba duro duro en YouTube Andy Vázquez me dedicaba estas palabras escucha a ti que te fajaste por él y me tiraste a mí bueno escucha lo que pensaba Andy Vázquez de mí antes no te puse ese video hace meses atrás cuando pasó la polémica porque me gusta ponértelo mañana un mes después años después porque esto es poco a poco escucha alai mi hermano oye tú sabes que estamos contigo siempre vamos a estar contigo en la libertad y la lucha de Cuba el 15 de noviembre te apoyamos en toda tu transmisión y vamos a estar ahí encadenado todo el mundo con todos los canales y con todo el mundo ahí apoyándote a ti papá patria y vida libertad para Cuba alai mi hermano oye tú sabes que estamos contigo siempre vamos a estar contigo en la libertad y la lucha de Cuba el 15 de noviembre te apoyamos en toda tu transmisión y vamos a estar ahí encadenado todo el mundo con todos los canales y con todo el mundo ahí apoyándote a ti, papá. Patria y vida, libertad para Cuba. Viste, te das cuenta, yo nunca he mentido. No es mi intención mentir por aquí. Yo conozco perfectamente a las personas. Y Andy, ¿te acuerdas la vez que nos vimos en el aeropuerto? ¿Te acuerdas? Que cuando aquello tú no hablabas de política y tampoco te interesaba la situación de Cuba. Yo tengo la directa de ese día. Y en esa directa, tú sabes perfectamente lo que tú dijiste y el por qué tú nunca habías querido que yo te entrevistara cuando yo estaba en Cuba. Porque cuando yo estaba en Cuba, yo decía lo mismo que estoy diciendo ahora. Lo que pasa es que ustedes son buenos humoristas y buenos actores. Ustedes encarnan personajes de momento. Este es el personaje que tú ahora mismo te gusta montar. El personaje que te gusta apoyar a la diosa. No, tú no estás apoyando a la diosa. De hecho, lo que estás apoyando son las reproducciones y las visualizaciones. Porque tú no haces nada por gusto. En ese tiempo tú me apoyabas a mí. En ese tiempo tú decías que yo era el mejor. ¿Qué pasa? Cuando ya yo bajé, entonces ya yo no te serví más. Ahora que la diosa da números y el video que más se te vio en tu Instagram fue con ella, entonces a ti te interesa defender inclusive las malas palabras. Pero bueno, yo estoy acostumbrado a todo eso. Puede ser que algún día te muestre o les muestre a ustedes, porque esto no es de momento, esto es de tiempo. Te muestre la entrevista inédita, la directa inédita que tengo filmada en el aeropuerto José Martí en Cuba. Cuando Andy decía, no, 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 no me invites a tu programa, no, no, no me interesa hablar de eso. Eso está caliente, no me interesa la política. ¿Te acuerdas de eso? ¿Y te acuerdas que yo estaba transmitiendo en directo? Lo que todo es en su momento, todo es tiempo al tiempo. Lo más lindo que tiene la vida es que siempre hay un día atrás de otro. Y a todos ustedes yo los conozco perfectamente bien. No de redes sociales, no de aquí, no. Los conozco de Cuba y ustedes me conocen perfectamente. No es que tú no me conocías a mí. No es que tú no me conocías a mí.